¿Cómo te gusta? 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 ¿Tienes cuidado? ¿Me besas? Espera, espérate, espérate, espérate ¿Este es Julio? ¿Tienes algún cuidado? ¿Por si acaso te diera vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Cómo dice? ¡Nada de novia! ¡Nada de novia! ¡Nada de novia! ¡Siempre caigo! ¡Siempre caigo! Elos ritmos Otra vez A brindar Con extraños Y a entrar Volvemos a no De hoy La botella conmigo Y en el último trago nos vamos